Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de Sylvester Comprehensive Cancer Center. La joven Roxana Chaviano no tenía pareja ni planes de maternidad cuando recibió el diagnóstico de cáncer de seno. Lo primero que me habló mi oncóloga fue, vamos a preservar tus óvulos, nunca has salido embarazada, aunque no tengas pareja, considéralo. Roxana consultó al Dr. Pascuale Patrizio, reconocido experto en medicina reproductiva, y acordaron iniciar el proceso de congelamiento de óvulos. Los tratamientos de cáncer podrían dejarla infértil. Y supongo que es indicado que mujeres con cáncer comiencen el proceso antes de tratamiento con quimioterapia. Cuanto antes, mejor. Pero ciertamente antes de comenzar la quimio o la radioterapia. Por eso es la importancia de tener una colaboración estrecha entre los colegas de la oncología y los especialistas de medicina de la reproducción. U-Health usa la técnica de vitrificación, que permite preservar los óvulos sin dañar su calidad. Que los bebés nacidos, con el uso de esta técnica, son tan sanos como los millones de bebés que nacieron de cualquier otra técnica de reproducción asistida, como la fertilización in vitro. Como sobreviviente de cáncer, me siento muy feliz y muy tranquila de que mi fertilidad está preservada para un futuro.